Otra vez, intentando descifrar, que sentido tiene hablar Si mi voz la confundes con el aire Otra vez, caminando hasta encontrar, si el amor es un lugar Que el destino me ha escondido por burlarse Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti ¿Qué duele y hace mal si tú no estás aquí? Es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo, quien me mata estará así Otra vez, con mi historia en la maleta Con el alma que incompleta busca un rumbo que se pierde al no encontrarte Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo No es normal pensarte cada día Buscar cada mañana fría La forma de escaparme de esta soledad A veces la soledad Es esta soledad que sabe a ti Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Y quien me mata estará así Otra vez, con el viento golpeando Con la lluvia mojando Con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Y quien me mata estará así Otra vez, con mi historia en la maleta Con el alma que incompleta Busca un rumbo que se pierde Al no encontrarte Otra vez, con el viento golpeando Con la lluvia mojando Con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo No es normal pensarte cada día Buscar cada mañana fría La forma de escaparme de esta soledad No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Y solo junto a ella Y solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Usted Por favor Dígale Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Funto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y al sol Me calienta Y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Dígale usted Dígale 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 Gracias por ver el video.